Inalcanzables, intocables, esos que se sienten que México no los merece. Don Beltrón repetía una y otra vez que ellos eran la clase política. Se sentían que lo que corría por sus venas era de color azul. Hoy solitos se quitan la máscara, los decentes, los morales se volvieron inmorales. Esta es la talla de los candidatos prianistas. Son cínicos, no tienen recato, no hay pudor. Como si el origen de una persona fuera motivo para sentir vergüenza. Ellos son el racismo en su máxima expresión. Y así van a querer el voto, ¿eh? Imagínense si esto hacen en público, ¿qué no harán en privado? ¿Tiene que la CONAPRED y la CNDH sancionar a Marielena Pérez Llen para que jamás en su vida ostente un cargo público? ¿O acaso necesitamos gente como ella, racista y clasista, dentro del gobierno? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Gracias por estar en este su canal. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos otro video. Y por supuesto, agradecerles el apoyo para que esta información llegue cada vez a muchísimas más personas. Y vámonos de lleno con esta información, porque es precisamente esta mujer de la que ya habíamos hablado. Esta que le dijo a los más de 30 millones de votantes de Andrés Manuel López Obrador, ignorantes. Esta que le dijo al presidente Bananero. Pues es esta misma quien ahora protagoniza esta situación, escribe el periodista Álvaro Delgado. Esta expresión de racismo contra Viri Ríos es repugnante. Más si viene de Marielena Pérez Llen, candidata de Acción Nacional a diputada federal. Chequen ustedes lo que escribió esta mujer, que se siente pues tocada por Dios y demás. Desperdicio de recursos en Harvard con la colaboracionista Ríos. La Viri siempre responderá a su origen, ni los filtros que utiliza la disimulan. Y además escribe, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Pues qué tal con esta mujer que además pues tiene blindada su cuenta de Twitter. Bueno, aquí hay una situación bastante delicada porque es ella quien pretende ser diputada y por la vía plurinominal. ¿Necesitamos acaso este tipo de personajes dentro del poder? Bueno, ya se disculpaba este tuit que escribe Tito. Obviamente con capturas del Twitter original de esta mujer, que bueno, tiene bloqueado a medio país o más de medio país ahí en Twitter. Porque ya sabemos que ella dijo pues que ni chairos, ni morenos, ni gente que viene desde abajo va a permitir ahí en su cuenta. Pero bueno, no falta quien filtre esta información. Una clasista como María Elena Pérez Jens Hermeño no puede disculparse de verdad. Aquí termina por hacerse la vístima diciendo todo lo que critica. Es realmente patética. Ahí ya saben que lo tengo que decir así porque si no nos tumba en el video. Pero bueno, no le quita el sentido fuerte a esta situación. Donde decía una disculpa para Viri Ríos si mi tuit se entendió así. No era mi intención. Admiro la superación por el mérito. No apoyo esta situación. Dice, son tus provocaciones, engaños, la incoherencia y esta situación lo que repruebo. La única diferencia entre nosotras es el origen ideológico. Y vuelve ahí a una vez más discriminar. Pero bueno, pues ella solita, verdad, en sus propias mentiras. Al respecto de esto, pues va saliendo más piezas clave en esta situación. Chequen ustedes cómo se siguen sintiendo intocables. Cómo imponen, cómo protegen, ¿no? En todo su ámbito para poder seguir haciendo cochinero. Recordemos que esta mujer también fue excomisionada de Elify. Y bueno, esta entrevista que otorgará Luis Carlos Ugalde, consejero del INE, a los periodistas en este programa de Álvaro Delgado, pues bueno, revela aquí cómo esta mujer lo conoció, cómo fue que se vieron por primera vez y todo lo que ella había dicho de este consejero. Pero chequen ustedes parte de esta entrevista. No digo nada de eso que pasó. Bueno, alguna cosa que sí es verdad es que a ti te impulsó el bester gordillo. ¿Tú la conociste dónde? Yo la conocí en casa de Maralena Pérez Jaén, tres o cuatro meses antes de que fuera la designación. Y la he visto en mi vida cuatro o probablemente cinco veces en mi vida. Esta idea de que yo soy cercana y que yo, por lo tanto, le hacía caso es totalmente falso. Y como platico en mi libro, el día de la jornada electoral, ella habría dicho que su peor error que había cometido era haberme promovido y otros consejeros porque aparentemente ella quería que el día dos de julio de dos mil seis se dijera que el candidato del PAN había ganado, lo cual no hicimos. Y aparentemente, porque yo no hablé con ella y rechacé tomar su llamada como platico en mi libro, eso la enfureció según una anécdota que alguien me platicó. Entonces, la última vez que la vida iba a haber sido hace quince años probablemente. Pues vaya usted a saber qué tan cierto sea esta situación, pero bueno, se ve cómo tejen estos hilos, esta telaraña de corrupción. Las reacciones a través de estas benditas redes sociales. Chéquense este comentario del arqui Michael Oviedo. Dice no fuera María Elena Pérez de Morena porque el INE ya le hubiera revocado la candidatura o artículo diecinueve ya hubiera condenado estas amedrentaciones y desplantes y de racismo y clasismo hacia la periodista Viri Ríos. Pero claro, es panista y no vemos haciendo absolutamente nada a la autoridad. Y bueno, además de que es panista, déjenme les cuento parte de esta gran trayectoria de una persona tan letrada, tan educada. ¿De qué les sirven tantos títulos, tantos reconocimientos, tanto estudio, si no saben que la principal característica para poder gobernar al pueblo es tener empatía con el mismo? Humildad, que es lo que les falta muchísimo y no pueden comprar ni con todo el dinero del mundo y no pueden obtener ni con todos los estudios de las mejores instituciones. La panista María Elena Pérez Jane restringió el acceso a su cuenta de Twitter luego de que lanzara un ataque de esta situación contra Viri Ríos, analista política, colaboradora de New York Times y egresada y maestra de la Universidad de Harvard. Por eso hacía referencia que qué desperdicio de recursos, de tan prestigiosa, tan prestigiada escuela. Pues así esta situación ya sabemos que así se las gasta esta mujer que tiene bloqueado a medio país. Les repito, pues porque no le gusta que le digan sus verdades. A ella sí le gusta tirar y todo, pero pues que nadie le diga nada. Pérez Jane, que fue comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy Instituto Nacional de Transparencia, y a quien Acción Nacional metió en su lista de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados. Esto es lo más delicado. Si se quieren seguir sintiendo muy acá, ese es su problema, pero que quieran ya ostentar cargos públicos, ahí sí que el pueblo los pare en seco. Como parte de las reacciones, chéquense ustedes, escribe Adrilú, dice, Marielena Pérez Jane, si esta mujer que bloqueó a medio Twitter y se la pasa haciendo comentarios de esta clase, será plurinominal una mujer por la que nadie votaría, solamente así obtiene estos puestos. Es urgente deshacernos de estos parásitos que no sirven al pueblo. La señora clasista, escribe Eva, dice, Marielena Pérez Jane se avergüenza tanto de sus orígenes y apellidos que ni siquiera se apellida Jane. Su nombre real es Marielena Pérez Hermeño, así simplificado, que no tiene nada de malo, dice, al contrario, eso es lo real. Y pues aquí adjunta el proceso, todo lo que hizo para poder quitarse o ponerse ese jempa, que se ve ahí chido su apellido y pura fantochería, pero bueno, así son estos personajes, ¿verdad? Y dice, este ciudadano, ¿qué pensarán o qué piensan los que van a votar por el Partido Acción Nacional que la candidata plurinominal y exfuncionaria, esta mujer, le diga así a otra mujer, que se refiere a otra mujer como mona que se vista de seda, mona se queda. Una diputada que piensa así es imposible que sea incluyente con los ciudadanos. Y bueno, más reacciones, escribe también Citlaly Hernández, no me cansaré de repetirlo, la llamada oposición no tiene nada que ofrecer a México más que este sentimiento así y es de vergüenza, de pena ajena. Emiliano Monge dice, creo que todos sabemos, tenemos claro o reconocemos el trabajo de Viri, dice, lo que no sabemos, ni tenemos claro ni reconocemos, es quién es esta mujer que presume tan impunemente su clasismo, su racismo, sus limitaciones y pues también sus frustraciones. Bueno, amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme ahí en los comentarios qué piensa de esta situación. ¿Esta mujer debe ser sancionada ya? Póngamelo ahí en los comentarios. ¿Va a llegar a ostentar un cargo público? Digo, porque va ahí por la plurinominal. Es de verdad un tema muy, muy delicado y que nos debe de ocupar a todo el pueblo mexicano. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy fuerte dondequiera que se encuentren y les hago la invitación para que se suscriban a este, a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les avise cuando ya tengamos nueva información para todos ustedes. Les mando muchos, muchos besos. Que tengan un excelente día y nos vemos en un siguiente video.